Ahí está el arco que yo quería ver Pero al parecer hay que dar una vuelta Que demora algunas 3 horas Ok, verás que Mark me está llamando Mira a mi hijo Cristian Con él Mira a Cristian ahí Cristian te estás divirtiendo Con mucho cuidado papá Mucho cuidado papá Hasta ahí Llegate hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Cristian Hasta ahí papá Wow Y después Ya vamos a volver al lugar donde estábamos Voy a volver Voy a buscar Ah, look Mark Mark, great Thank you for this great experience To bring me here Oh Look at that Omar Singular One of our goals is to help our distributors dreams come true Omar wanted to come to the Arches National Park Here we are at the Arches National Park With Omar and some of his team So congratulations Omar, Tadia Glad you could be here And let's go do more Accomplish more dreams of Singular Thank you Mark Thank you Singular is the The best company Estoy volviendo papá Go Singular My son Cristian Enjoying His trip In Arches Cristian Say Singular Singular The best Company Company Thanks Mark Thanks Mark Welcome Christian Christian Give me a hand Mark Five Wow 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 Well my people I can only tell you all Is that the experience has been unique Every time I have the opportunity To share with the corporate team With Mark With Glen With Mario Me compensa cada vez Más y más De que somos una familia Somos un solo equipo Esta compañía Está aquí Por mucho tiempo Así que Yo quiero que ustedes Vean y entiendan De que No importa lo que las personas Digan Acerca de tus sueños De que tú no los puedes Alcanzar Quiero que entiendan De que sí Lo único que tienes que tener Determinación Enfoque Disciplina Y cada día Y cada día Hacer un poquito Te haga entender De que realmente Tus sueños Pueden ser realidad Así que Les dejo con una última vista Estoy aquí en un Lugar espectacular Y definitivamente Tienen que venir aquí Miren Esto es una tranquilidad total Un silencio único Miren ahí Miren ahí al arco Miren que Hermoso Hoy es jueves 13 de Diciembre del 2012 ¡Hey Víctor! ¡Saludos! ¡Woo! ¡Woo! Sigo caminando por aquí Para que ustedes puedan Más o menos vivir Un poco de la experiencia Que estoy viviendo yo Ahora mismo De caminar por Arches Estamos a una Altura Bastante Alta Miren que hermosura Mi gente ¿Dónde está Cristian Winnie? Mi esposa Talia Mar me está llamando Vamos a seguir subiendo En la vista Un poco mejor Se siente Un poquito Que vamos subiendo ¡Hey Víctor Omar! ¡Hey Víctor Omar! ¡Hey Víctor Omar! Llegó hasta allá Miren que vista Miren que vista Más hermosa Más hermosa Mi gente ¡Sí Sí Más attitud Más el cielo wow miren miren que hermosura wow miren hacia abajo ahora sí, hasta aquí ya no podemos ir más cerca pero es hermoso, de verdad que sí bueno mi gente, ahora sí, hasta la próxima espero que este video les haya gustado espero que de alguna forma u otra sepan y entienden que pueden estar aquí un lugar hermoso, bien tranquilo temperatura 55 grados y de veras, esto es otra cosa así que hasta la próxima mi gente, bye bye